qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal rex rc en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de emisoras algo imprescindible para poder controlar nuestros coches rc va a ser un vídeo muy interesante vamos a ver varias marcas y no me retengo más preparados porque comenzamos pues ya tenemos el coche listo tenemos la electrónica también preparada o electrónica o bien el motor nitro y está mucha falta pues de una emisora y claro la emisora aparte la emisora necesitamos el receptor ya que es lo que da la señal que comunica la emisora con el receptor estamos la emisora donde la controlamos nosotros y el receptor iría en el coche tanto si es coche eléctrico como si es coche nitro el receptor es algo imprescindible bien si no la vamos a usar en circuito y la queremos el coche sólo para campear y es más aparte de bueno cuando me refiero cuando digo campear me refiero a estar con el coche pues en una campa o en un parking todo lo que no sea circuito si el uso le vamos a dar un par de salidas al año pues una emisora de unos 20 euros pues nos vale y nos sobra para eso pues por ejemplo está la marca fly sky modelo fs gt2 que en torno a unos 20 25 euros es una emisora que como he dicho para dos veces al año suficiente si ya la vamos a usar más a menudo pues entonces nos pasaríamos también a la fly sky modelo fs gt3 c que ronda unos 40 a 50 euros ya es una emisora pues que tiene pues más más configuración para adaptarla a nuestra forma de conducción además es una emisora que se lleva mucho en el tema de los crawlers por tipos de canales y demás es una emisora pues que ya más decente es más si el bolsillo nos deja incluso para campear un par de veces aconsejo esta última emisora mencionada si ya el uso es para circuito pues entonces ya las fly sky las dejaremos un poco de lado iremos a las grandes marcas grandes marcas está sangua esta espectrum futaba copropo pero bueno en las quizá las más conocidas ya sangua espectrum y futaba por lo que vamos a centrarnos en este tipo de emisoras cabe recordar que son emisoras destinadas al automodilismo no son emisoras para aviones son de éstas pues que tienen el volante incorporado y el y el gatillo que hace de acelerador y freno bien como he dicho pues hay tres marcas que son las más vendidas como sangua espectrum y futaba y cada una tiene sus pro y su y sus ventajas por ejemplo en sangua yo os voy a dar mi opinión vale yo sé que luego mi opinión puede contradecirse en otras opiniones que tengan otras personas que tengan estas emisoras pero mi opinión por lo que está viendo en todos estos años la sangua para mí es la más precisa si la vamos a utilizar en sobre todo en touring que son coches muy muy precisos aconsejaría la sangua en precisión a la sangua la daría un 10 luego ya en la calidad del montaje resistencia robustez pues bueno ahí ya baja un poco la daría un 9 y en precio ahí es ya donde más baja esta emisora ya que es una emisora que bueno no es que sea la más cara del mercado pero sí que los receptores son los más caros cada receptor pues no sé si puede llegar a costar los 85 90 euros por eso es lo en lo que más baja esta esta emisora sangua y no me refiero a un sangua un modelo en concreto ya es en toda la línea de sangua desde la sangua más baja a la sangua más alta luego ya pasando las spectrum quizá sea la menos precisa de las tres en precisión hasta esta emisora la daría un 8 en calidad y montaje pues igual que la sangua no llega al 10 y en precio esta emisora así que se gana al 10 porque el 10 pues sencillamente porque es la emisora más barata de las tres y los receptores son baratos un receptor original cuesta alrededor de unos 30 euros y es más hay receptores clones creo que se llaman los orange que están por 15 euros por lo que si tenemos varios coches cada coche ponemos un receptor y la emisora tiene varios canales para incluso no sé creo que la mayoría de emisoras una emisora podemos controlar 10 10 vehículos vamos cambiando de canal y elegimos un coche u otro coche por lo que el espectro si tenemos varios coches es una emisora muy a tener en cuenta y ya por último la la futaba en precisión no llega a la precisión de la sangua de un 10 pero tampoco no llega al 8 de de espectro se queda en la mitad un 9 aún así no quiere decir que la espectrum y la fut y la futaba no sean precisas son precisas pero no llegan a la precisión de 10 de de sangua por lo que en este caso espectro en el de un 8 y a futaba pues en precisión le doy un punto más un 9 es algo más precisa que espectro en la calidad esta emisora se lleva un 10 en la que se compra una futaba se compra una emisora por años es una emisora muy bien construida y robusta y en precio vuelve a bajar tanto como la la sangua 18 18 porque es la emisora más cara del mercado también como he dicho antes pues también es la que mejora esta montada y la más robusta una futaba te puede durar 30 o 40 años son casi rompibles eso no creciera que se os caiga del podium y vamos no lo pase nada vale la pasará algo se romperá pero por temas de suciedad o algún pequeño pequeño golpe que se nos caiga de la mesa de boxes etcétera es una emisora bastante resistente y bastante buena la pantalla lcd de calidad etcétera los receptores son algo más baratos suelen costar pues unos 50 45 euros por lo que en precio por la de un 8 tanto como como a la sangua y así pues se nos quedaría pues la tabla como puede ver en la sangua en precisión tiene un 10 en calidad de un 9 un precio un 8 en espectro un 18 en calidad un 9 y en precio un 10 y por último la futaba en precisión un 9 en calidad de un 10 y precio un 8 como he dicho pues es mi opinión habrá pues gente que diga pues no yo tengo la futaba y de robusta no tiene nada otros que tenga la sangua diga pues es bastante resistente pero no tan preciso como la futaba ahí ya pues se abriría un debate yo pues aquí doy mi opinión lo que pienso de estas emisoras para nada decir que una emisora es mejor que otra como ya veis al final lo que gana una pues lo pierde en otra son tres grandes emisoras y a partir pues de esta puntuación que le he dado yo pues vosotros tenéis que elegir pues qué qué preferís si queréis precisión pues la sangua si queréis resistencia la futaba y si queréis pues algo económico por la la spectrum y la tabla pues quedaría pues tal como como estáis volviendo vuelvo a repetir que es una opinión mía es del todo debatible cada uno pues tendrá su su puntuación o sus preferencias y también pues dejar claro que aunque haya dicho que la la spectrum tiene receptores clones sangua y futaba no carecen de estos receptores clones es cierto que sangua tiene por ahí un receptor lrp que es algo más barato pero bueno sale unos 75 euros aún así sangua en tema de receptores sigue saliendo bastante caro por lo que las emisoras sangua las aconsejaría aconsejaría para pues por ejemplo para asfalto coches tipo touring ya que son coches muy sensibles la futaba pues sería para circuitos de tierra temas de suciedad polvo al estar pues mejor construida pues resiste mejor en las inclemencias del tiempo polvo en este caso y la spectrum por bueno pues si tenemos varios coches ya sea pues en touring tierra y aunque vayamos a campear pues es una emisora que por el precio de los receptores podemos tener varios y es algo que a tener bastante en cuenta ya que no son caros los receptores porque cada cada emisora no es que tengamos una emisora por cada coche podemos tener una emisora y esa misma emisora puede tener 10 receptores diferentes para 10 coches pero claro una sangua no vamos a gastar casi 100 euros por sector por coche una futaba que salían unos 50 euros o 45 efectores por coche teniendo la spectrum que por 15 euros clones o 30 euros original pues podemos tener varios coches por eso es que la spectrum en ese tema económico pues está es en lo que sobresale y vuelvo a dejar claro que no es que una emisora vaya a ser mucho mejor que otra otra peor que otra cualquiera de las tres que he mencionado pues son grandes emisoras y estaremos bastante satisfechos con nuestra compra y aquí pues finalizamos el vídeo si creéis que esta información algún amigo conocido le puede ser útil pues compartirla darle al like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal todos los lunes subo vídeos ya sean tutoriales o demostraciones y poco más que añadir al día de hoy nos vemos en un próximo vídeo adiós